Continuamos en Buenavista Gardens Guayúa y ahora queremos mostrarle otra increíble opción que tiene para realizar en este encantador lugar. El área de restaurante posee un estilo rústico ideal para disfrutar del campo. Usted puede venir a probar su deliciosa comida a partir de las 8 de la mañana. Acompañados por supuesto con un buen cafecito cultivado en la finca Buenavista. Además posee exquisitas opciones si desea almorzar fuera de casa y disfrutar en un ambiente diferente. Y para los amantes del café, le comento que Buenavista Gardens en Guayúa posee tours guiados a través de la finca Buenavista y su beneficio para que pueda conocer el proceso que lleva el café. En los meses de noviembre, diciembre y enero es cuando esta increíble producción está en su apogeo. Aquí conocerá la maquinaria, los procesos del grano de café e incluso ver los patios de secado donde pasan cierto tiempo. Otra opción de secado son las camas africanas. El café que se seca de esta forma tiende a aumentar su valor en el mercado. Finalmente es llevado a la zona de tostaduría. Si tiene la oportunidad de venir, podrá notar que la fragancia del café nos envuelve desde que nos acercamos. Aquí también se lleva a cabo el proceso de molido y empaque. Con los tours tenemos dos tipos de tours. Tenemos un mini-tour y tourno, un tour completo. El mini-tour consiste en dar un recorrido de entre 5 y 10 minutos en cada proceso, iniciando con el proceso húmedo, que es donde se quita la cáscara o lo que se le llama pulpa al café, se lava y se traslada al patio. Posteriormente el recorrido pasa por la trilla, donde se prepara el café para exportación o para torrefacción. Se hace un recorrido breve también por la torrefactora, donde se tuesta el café, se muele el café y se empaque el café y termina en los patios. Todo ese recorrido anda entre 15 y 20 minutos. Ahora bien, el tour ya completo, si requiere un promedio de 4 o 5 horas, donde se explica todos los pormenores de los procesos de café, dependiendo la calidad que se requiere. Lo mismo la trilla, se explica con lujo de detalle todo el proceso, torrefacción y se finaliza con dar demostraciones de catación, donde se le preparan muestras de diferentes calidades a los asistentes y se dan la oportunidad de ver cómo se prepara y cómo se cata con explicaciones ya de una persona especializada que tiene la empresa. Si usted decide tomar el tour más largo, podrá finalizar en el laboratorio de control de calidad, donde Juan Carlos Pérez nos ayuda a catar café. Aquí usted tendrá la experiencia de conocer más de esta deliciosa bebida, descubrir sabores e identificar la calidad de una buena taza. En la sección directa, molemos el café y empezamos a dar tirado. El primer atributo que vamos a evaluar es fragancia y aroma. Nosotros tratamos la manera de transmitir un conocimiento de lo que es la determinación de la calidad del café. Nosotros tratamos la manera de que cada persona que se aboque a nosotros, demostrarles, poderles comprobar cuál es todo el ciclo del proceso del café del beneficiado, poder llevarlos a una experiencia de la cual puedan determinar sensorialmente, a través del gusto, los diferentes atributos que posee el café. Poder tener ese conocimiento bastante amplio en poder determinar lo grandioso y lo maravilloso que es un grano de café, transformándolo en determinarlo con un atributo. Feliz de todas las personas que han venido, grandioso el que nos conozcan en otros lugares, nos busquen, puedan venir a experimentar a Huayúa, aparte de este rico clima, una zona totalmente cafetalera, y poder degustar con nosotros y adquirir un conocimiento, compartirlo. Le hacemos la invitación para que pueda vivir esta experiencia única que despertará más su curiosidad y sin duda quedará muy impresionado con todo este tema. Para este es El Salvador, Brenda Granados.